Poco o nada se ha hablado en los medios de comunicación de los escalofriantes datos publicados por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que monitoriza la situación económica de prácticamente una cincuentena de países, sobre todo los países desarrollados. El primer indicador para que los españoles nos empecemos a echar a temblar es el llamado Índice de Miseria, desarrollado por Arthur Okun, un indicador que básicamente mide la situación de las personas que cobran una nómina, las clases bajas y las personas más vulnerables económicamente. ¿Por qué? Porque este indicador se obtiene sumando la inflación a la tasa de paro. Y según estos datos, atención, España con un 14,57 de paro y un 5,6 de inflación, como hemos conocido recientemente, estaría según la tabla de la OCDE en el tercer puesto por detrás de todos los países que monitoriza la OCDE. Es decir, que de todos estos países, España es el que peor está solo por delante de Brasil y de Turquía. Con un indicador del Índice de Miseria del 20,17, España es el país que más alto lo tiene, que tiene el doble de la media europea. ¿Qué significa esto? Pues significa que España se encamina a una situación ruinosa. Además, la OCDE ha corregido ya los índices de crecimiento que daba el gobierno de España para los próximos tres años entre un 20 y un 50%, diciendo que España va a crecer en el mejor de los escenarios posibles, el próximo año un 5,5, y va a ir decelerándose. El 2023 crecerá un 3,8 y así sucesivamente. Esto implica que España va a entrar en un periodo de desaceleración económica sin capacidad de respuesta, de pérdida al valor adquisitivo del ciudadano medio, y que va a llevar, indefectiblemente, en corto plazo, a una crisis sin ninguna duda. Además, esto es una cosa que la banca ya sabe. Y por eso, los bancos españoles han estado durante los últimos meses vendiendo todo lo rápido que pueden la deuda y los bonos españoles. La banca, que no es tonta, obviamente, lo que quiere es no tener pasivos españoles, no tener créditos españoles cuando explote la patata caliente, es decir, cuando se pueda dar una situación de impago. Y esta es exactamente la razón por la cual los bancos españoles están intentando vender tan rápido como pueden la deuda española. Cabe decir que esta deuda es una deuda que compraron los bancos españoles durante el periodo de la pandemia, durante el periodo del COVID. ¿Por qué? Pues porque los mercados internacionales ya hace tres años, tres años, que no le compran deuda a España. Porque desde hace años se advierte, y de manera reiterada en la Unión Europea, está dando toques de atención que España está gastando mucho más de lo que ingresa y que si no es por la deuda, en algún momento va a tener que entrar en suspensión de pagos. Y evidentemente nadie le va a dar dinero, sobre todo en los mercados internacionales, a alguien que previsiblemente, a medio o largo plazo, no va a poder pagar. Y de hecho, la única manera que han tenido los gobiernos de España, los sucesivos gobiernos de España, tanto el de Zapatero, Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez, de poder financiar el chiringuito del Estado español, es a través del Banco Central Europeo, que ha estado tirando como si fuera confeti y que además es la principal razón por la cual en España la inflación está tan elevada. Pero el nuevo gobierno alemán, que como todos sabemos ahora ha salido Angela Merkel y ha entrado un tripartito de coalición de los socialdemócratas y los liberales, ya ha avisado que a partir de enero de 2023 esto se va a acabar. El grifo se cierra y el Banco Central Europeo va a dejar de dar dinero como ha estado haciéndolo hasta ahora. ¿Eso qué hace? Hace que España se quede sin su principal fuente de ingresos. Mejor dicho, el Estado español se quede sin su principal fuente de ingresos, tirando deuda y ya la pagará alguien en el futuro. Esto fue, por ejemplo, lo que hizo Mariano Rajoy, que el otro día se paseaba por el hormiguero diciendo que cuando él se fue creó no sé cuántos empleos, habiendo sido el presidente de España que más rápido y en mayor cantidad endeudó el Estado español en 630.000 millones de euros, algo que no se va a poder pagar. Pedro Sánchez hasta ahora lo ha endeudado en 300.000. Todavía le queda para llegar a la cifra de Rajoy, aunque no descartemos acontecimientos en el futuro. De hecho, durante este año el Banco Central Europeo ya nos ha prestado 86.000 millones y antes de que acabe el año nos va a tener que prestar 116.000 millones más. Pero Rubén, ¿todos los países tienen deuda? Sí, todos los países tienen deuda. Lo que hace que la situación en España sea tan crítica es que el déficit en España es estructural. Es decir, estaría ahí independientemente de que las cosas vayan bien o vayan mal porque producimos menos de lo que gastamos. Por lo tanto, si el Banco Central Europeo previsiblemente va a dejar de tirar a chorro y sin ningún tipo de responsabilidad el dinero a España, ¿qué es lo que está haciendo, como ya hizo el gobierno anterior de Mariano Rajoy también, que subió los impuestos el día 2 de entrar en el gobierno a pesar de haber dicho en campaña que los iba a bajar? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno y qué es lo que quiere hacer paulatinamente antes de que se cierre ese grifo? Por lo tanto, exactamente lo que todos estamos viviendo, subir los impuestos. Para poder pagar ese macroestado, para poder pagar todas las instancias gubernamentales, estatales, administrativas, de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, senado, congreso, etcétera, etcétera, para poder pagar todo el gasto, todos los empleados públicos, todas las empresas públicas, porque el gasto no se toca absolutamente nada en un presupuesto de 400.000 millones de euros. Los políticos nunca lo van a tocar porque de ahí dependen todos los amigos correligionarios y familiares de la clase política en todas las instancias administrativas. Y esa es la causa de la situación de España. España está sangrada por un estado de partidos que durante 40 años se ha dedicado sin límites ni control a engrosar el estado para poder colocar a gente desde su concepción en el café para todos cuando se partió España en 17 trozos para que cada uno en el premio de consolación que eran los gobiernos autonómicos pudiera tener ahí su pequeño reino de taifas para colocar amiguetes y familiares correligionarios. Con todos los concursos, toda la interinidad de personas que han entrado a trabajar para la administración pública sin pasar una prueba de mérito o capacidad, por no hablar de las duplicidades administrativas cuando no directamente los lujazos de la clase política. Solo un chofer de la Comunidad de Madrid cuesta 40.000 euros al año, por poner un ejemplo. Esto es lo que hace que España esté abocada al desastre. Eso y que los políticos españoles se han dedicado durante años a vender la producción nacional a cambio del favor de la Unión Europea y sobre todo el crédito del Banco Central Europeo. Esta es la razón principal por la cual Felipe González hizo su famosa reconversión industrial en la que se desguazó el 50%, por ejemplo, de la industria pesquera española que era la primera del mundo, la neviera pesquera agropecuaria, y dejó a España en una situación de producción del sector primario completamente desvalida, completamente coja, que ahora, ante la situación en la que nos encontramos, además de haber aumentado el gasto y engrosado el Estado, hace que estemos abocados a la crisis sí o sí. De hecho, como he dicho, los datos de crecimiento económicos han sido corregidos por no solamente la OCDE, sino por la propia Comisión Europea, que es un organismo corrupto a más no poder, al no haber sido nunca auditada. Por ejemplo, el dato de crecimiento que el gobierno estimaba para el próximo año queda del 6,5%, la Comisión Europea lo ha corregido diciendo que en el mejor de los casos va a ser del 4,5%. Esta es la razón por la cual los partidos políticos van a sangrar literalmente a la ciudadanía española, provocando que España entre en un periodo ruinoso durante 30 o 40 años solamente para mantener sus privilegios, para mantener su estado de bienestar, para mantener una arquitectura institucional que han construido, como es natural y lógicamente, en un sistema que se carece de límites y control, para que miles, millones de personas vivan directamente del Estado. Y eso solamente se puede mantener sin llegar a la suspensión de pagos, que yo considero que en algún momento España tendrá que llegar a ese punto, porque no salen las cuentas, subiendo los impuestos. Y no solamente eso, sino que además también reduciendo el gasto. Por ejemplo, los nuevos presupuestos generales del Estado, los que ha presentado el gobierno para 2022, la inversión pública, es decir, para infraestructuras, lo que dicen que hay que mantener carreteras, etc., se ha reducido un 70%. Un 70%. Y el 30% restante va mayoritariamente para Cataluña y para País Vasco. Que es la razón por la cual los partidos nacionalistas han aprobado dichos presupuestos. Pero en resumen y en conclusión, lo fundamental que los españoles tienen que empezar a darse cuenta es que el empobrecimiento, la miseria que estamos viviendo y que vamos a vivir en adelante, tiene una consecuencia directa en el Estado de partidos. Porque el Estado siempre, todo poder, si le dejas, tiende a crecer. Y de manera natural, un poder que está basado en el pacto, en el consenso, entre los diferentes agentes políticos, como es el Estado de partidos, va a ser un reparto constante, paulatino y sistemático del Estado. ¿A costa de quién? A costa de los ciudadanos. Y además es que los datos son objetivamente empíricos y arrojan la conclusión de que de verdad hemos llegado a esta situación por el Estado que tenemos. En 1975, cuando muere el dictador Franco, España es en renta el país octavo del mundo. Hoy en día es el decimosexto. En renta per cápita era el 29 del mundo. En renta per cápita hoy es el número 48. Un ejemplo claro de dos países que partían de la misma situación y que uno se ha dedicado a repartir el Estado en 17 trozos y a engrosarlo y a suponer, por tanto, una carga y un empobrecimiento de los ciudadanos y otro que no y que además tiene representación es Irlanda y España. En 1975, España e Irlanda tenían el mismo Producto Interior Bruto. El mismo PIB. Hoy, a día de hoy, Irlanda tiene 3,2 veces más el PIB que España. En fin, es una cosa que de manera constante y reiterada yo vengo explicando. Tenéis este vídeo que os dejo al final aquí en Sugerencias, que es el mayor escándalo político de España y es cómo el Estado de partidos, cómo funciona realmente el sistema de partidos en la administración pública a través de los partidos estatales integrados en el Estado, subvencionados por el Estado, con vinculación directa con la administración, cómo esto es lo que supone una serie de garrapatas que al final acaban matando al animal. Y ese animal es la nación española, a no ser que reaccionemos y hagamos algo para impedirlo. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.